Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta primera que me toca a mí, pero bueno, ya es el tercer programa que hacemos de TED a TED estos viernes por la noche. Y bueno, pues como ustedes saben, iremos rotando a los entrevistadores para poder platicar con los personajes de Puebla, los personajes que no solo están pensados en política, tendremos deportistas, artistas, todo lo que pueda interesarles a ustedes que nos hacen favor de seguirnos en el día a día. Este programa TED a TED, hoy tendremos TED a TED al diputado Jorge Estefan Chidiac. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, como siempre, Enrique. Tantos años de amistad, de aprecio, de tantas vivencias. De tantas vivencias, tantas experiencias. Podríamos, tú por tu lado, quizá yo también, pero tú podrías escribir todo un libro de la política de los últimos 20 años en Puebla. Sí, la verdad, sí. ¿20 o 30? 30, yo diría. Yo niñito cuando empecé en la política, aquí con Manuel Bartlett, tenía 29 años, ¿te acuerdas? Que no cumplías la edad para ser secretario, ¿no? Oye, antes de que nos platiques esa etapa de tu arranque en la política, ¿cómo es que pasas de ser un joven banquero, porque eras funcionario bancario, a convertirte en un funcionario de gobierno que ahí cambia tu vida? Sí, fíjate que, pues estaba yo, yo era vicepresidente del centro banco, además de ser director de banca especializada del entonces Banco Mexicano SOMEX, en la región del centro del país, se hizo una elección de lo que era la Asociación Mexicana de Bancos en Puebla, y me eligieron vicepresidente de los banqueros, siendo un chamaco. Se acerca el entonces delegado del PRI nacional, don Jaime Aguilar Álvarez, y pide una reunión con los banqueros para la campaña del entonces candidato a gobernador Manuel Bartlett. Entonces me citan, le piden a los banqueros la reunión y el presidente, que no era político, dice yo, no soy ni político, pero tu padre viene de la política, de José Estefan, era del PRI, es del PRI, atiende tú a estos señores del PRI. Ah, pues yo los atiendo. Y entonces me pidieron una reunión con los banqueros, con los cazabolseros, y me encargué de organizar esa reunión de acercamiento, y le juntamos a los banqueros, y a los gerentes de bancos, directores de casas de bolsa, al entonces candidato Bartlett. Me tocó darle el discurso, explicarle cómo estaba la situación financiera de Puebla, económica, y que me dice, oye, pues yo necesito a alguien que lleve las finanzas de mi campaña, para darle transparencia a un agente de la sociedad aquí en Puebla, que no tenga que ver con los partidos, que esté legitimado. ¿Te gustaría dejar la banca y venirte a mi campaña? No sé, déjeme ver. Que a veces en ese entonces un banquero estaba bien pagado. Era muy bien pagado, pero sobre todo era una carrera muy bonita, ¿no? O sea, para un joven como yo que tenía yo en ese entonces 28 años. ¿Qué habías estudiado? Yo estudié economía en el ITAM, y trabajé en Hacienda varios años, de Hacienda pasé a Banco. Entonces yo tenía una carrera técnica ya de 5 o 6 años en el sector financiero. Y la verdad es que el que era mi jefe era el papá de Pepe Meade, del que fue candidato a la presidencia, porque él era el director general junto del banco. Entonces le hablé y le dije, oye, Dionisio, me dice esto el candidato a gobernador. Me dice, mira, Charbelito, porque él me dice Charbelito. Mira, Charbelito, los bancos que son públicos hoy, porque acuérdate que López Portillo había nacionalizado la banca. Que hubo esa banca, la nacionalización de la banca. La banca nacionalizada. Me dice, fíjate que el banco se va a vender en unos 8 meses, un año. Entonces cuando se venda y se privatice de nuevo, pues nos vamos a ir. Entonces tú tienes asegurado trabajo unos 8 meses. Así que si te hacen una oferta y te interesa y te parece bien el proyecto, yo creo que lo deberías tomar. Entonces le dije, oiga, pero pues, ¿y yo de qué voy a vivir? Y me dice, no te preocupes, el banco te apoya y no te vamos a dejar solo. Entonces, si quieres, ve y dile al candidato Bartlett que te vas con él. Pues ahora, lo comenté con mi esposa. Y yo, oye, la política, no sé qué. ¿Más jovencitos? ¿Ya con hijos o sin hijos? No, con hijos. Tenía yo ya dos hijos. Un hijo, un hijo, Charbelito. Y, pues, ni modo. Es una aventura. Una aventura. Y fui el secretario de finanzas del PRI en el Estado y coordinador de finanzas de la campaña de don Manuel Bartlett. A los 28 años. 28 años. Y después, ¿cómo? A ver, platícanos cómo de repente te llama don Manuel y te dice, quiero que seas mi secretario de la Contraloría, porque fue para la Contraloría, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que estaban acostumbrados en las campañas a saquear y a hacer un desastre con el dinero. Entonces, yo llegué con mi mentalidad. Como de todos modos se sentían ya ganadores, como que decían, pues, ¿qué? Pues es que, mira, se sentían ganadores, pero era, oye, o sea, unas cosas muy raras. Entonces, puse un orden tan estricto que empezaron a quejarse de mí y me hablaba el delegado y el candidato. Oye, mañana no se quieren presentar los de la avanzada. Oye, pues es que, ¿cómo cree? Si pidieron este dinero y se lo fregaron acá. Bueno, pero arréglalo. Entonces, fui generando un orden tan estricto que al principio se enojaban conmigo en el partido. Decían, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo le hacen? Pues, oye, yo no estoy acostumbrado a que se manejen las cosas así. Total, que pusimos tal orden que el mismo don Manuel quedó sorprendido. Y a mí no me invitó a la Contraloría, me invitó a ser secretario de Finanzas. Ah, entonces, originalmente a Finanzas. Sí, me dice, me habla cuatro, cinco, seis días antes, una semana antes. Prepárate, ¿por qué vas a ser secretario de Finanzas? Hombre, pues muchas gracias, señor gobernador electo, yo le agradezco. Ok, gracias. Veamos, vamos, te preparan. Y dos, tres días antes me habla y me dice, oye, fíjate que no vas a ser secretario de Finanzas. Y ahora, ¿por qué, señor gobernador? Fíjate que Pedro Aspe me habló, me dijo que tiene un amigo que era el representante de México en el BID, un señor José Luis Flores. Y tú me vas a entender que, pues, tener, estar bien con el secretario de Hacienda para lo que nosotros necesitamos es importante. Así que, pues, claro, tú eres ya agente de mi equipo y lo entenderás. Sí, hombre, pues, es un halago para mí que usted me invite y yo le, yo agradecido con usted, pues, que, lo que usted diga. Me dice, pues, ve pensando si el instituto de, hay organismos descentralizados. Me dice, pero, ¿qué tal el catastro? Digo, ¿el catastro? Oiga, no, pues, ¿cómo el catastro? Ahora voy a depender de ese señor José Luis Flores. Entonces, no, oiga, me dice, pues, es que una secretaría, pues, ¿cuál te puedo dar? Pues, hay una que va con el perfil que has hecho, pero, pues, no es bueno, no es bonito eso. La Contraloría, dice, pues, tú has puesto orden ahí. Si aceptas la Contraloría, te mando ahí. Pues, señor gobernador, si la Contraloría, yo le agradezco el detalle y sí, y lo voy a hacer bien. Y considere que yo siempre le voy a ser fiel y le entro. Oye. Pues, vete a la Contraloría. ¿Y cuándo te enteras que no puedes ser secretario? Ah, bueno, entonces, total, ya, Contraloría, ¿no? Entonces, pues, vamos al evento de toma de, donde dan el conocer el gabinete, nos toman la protesta, don Manuel. Nos piden nuestro currículum, ¿no? Y entonces, el currículum decía, ¿edad? Mi currículum puse, ¿edad? Veintinueve años, ¿no? Pues, tenía veintinueve. Entonces, Fernando Crisanto, por alguna razón, sabía, tenía claro que para ser secretario del despacho, se requerían tener treinta años. Entonces, a los dos días de que tomé protesta, publican ocho columnas. Incumple la Constitución, el Contralor. Es ilegal el nombramiento. Entonces, me habla don Manuel, me dice, oye, ven a verme, este, pues, fíjate que no cumples la Constitución. Le digo, oiga, pues, ¿yo qué iba a saber? Dice, no, pues, es error nuestro, la verdad, de mis asesores y mío, por no haberlo revisado. Le digo, yo soy inocente. Yo puse veintinueve años, yo no engañé. Sí, tienes razón, me dice. Oye, pero yo no quiero que a mí me recuerden como un gobernador. Que violó la ley. O que pide dispensas al Congreso. Vas a tener que renunciar. Búscate un organismo público descentralizado y te vas ahí. Digo, oiga, la verdad, señor gobernador, este, se me hace que voy a quedar en mal. Porque yo no lo engañé y yo actué bien y yo le voy a cumplir. Le digo, nómbreme subsecretario encargado del despacho. Y va a ver que lo voy a hacer bien. Faltan cinco meses para que cumpla treinta años. Dice, ah. Gran, gran, gran persona, don Manuel, en lo humano, la verdad. Este, entonces, me dio la confianza. Y me dijo, órale, te voy a nombrar subsecretario encargado del despacho. No violo la ley. No hago nada raro. No cambio la constitución. Y es una manera de decir que tu nombramiento estuvo bien dado. Que sí, por tu perfil, te lo dije el nombramiento. Este, entonces, es una manera de decir que tuve razón. Y al mismo tiempo, no te defenestro, que está bien. Órale, confío en ti. Efectivamente, cuando cumplí treinta años, un domingo, llega un motociclista. Llega a mi casa con el nombramiento un domingo, que estaba con mi familia comiendo. Fue como mi regalo de cumpleaños. Y ahí te vuelves secretario. Y me vuelvo secretario. Y actué como secretario esos cinco meses. Diem anotazos fuertes. Metimos en la cárcel a varios alcaldes que se habían hecho fraudes muy descarados. Pusimos orden. Le quitamos todos los órganos internos de control a todas las secretarías y dependencias. Y pasaron a formar parte de la Contraloría. Cosa que me hizo tener roces con el gabinete. Que me acuerdo que decía, no me va a nombrar secretario, don Manuel, a los cinco meses. Porque lo estoy lastimando a todos. Pero al final me dijo, no, el Contralor, si es popular, no es buen Contralor. O sea que de ahí, lo que estamos viendo hoy de alcaldes y exalcaldes encarcelados no es un tema nuevo. No. En 1993, cuando fue gobernador don Manuel, fueron los primeros alcaldes que se encarcelaron. Y don Manuel, con toda rectitud y justamente los que... Es que era muy descarado, como se decían. O sea, ya. O sea... Oye, ¿y de ahí qué viene? O sea, formas parte del gabinete y después arranca lo que me parece ha marcado principalmente tu vida. Tú tienes, a la edad que hoy tienes, pues creo que son pocos los legisladores o los políticos que pueden presumir de tener una carrera legislativa como la tuya. Mira, Enrique, fíjate lo que es la vida. Me hice muy cercano a don Jaime Aguilar Álvarez, al cual le tuve siempre un gran aprecio, que en paz descanse, una gran persona. Me habla él todavía como delegado del PRI y me dice, lo felicito, Contralor. Ya usted tiene su cargo, ¿verdad? Sí, hombre, don Jaime, pues ya ve usted, don Manuel, me dice, mire usted, ¿usted cree que está ahí gratis? No, pues no, yo hice mis méritos. No, no se le olvide. Su partido lo llevó ahí. Usted estuvo como secretario de finanzas de la campaña y ahí hizo los méritos para estar ahí. Así que no piense que es casualidad, usted se debe también a su partido. Así que tengo conflictos en la región de Acatlán y en la Mixteca y le voy a encargar que los viernes en la tarde, sábado y domingo, fuera de su horario, usted se dedique a trabajar para fortalecer la estructura porque está eso tirado. Perdimos Acatlán, perdimos acá, eso es un desastre y un joven como usted puede dedicar los fines de semana. Pues ok, los fines de semana. Hoy conoces muy bien la región, pero yo creo que habías pasado únicamente. Sí, no, la verdad, ni por aquí me pude haber mandado a otro lado. Ahí se generó mi pasión por la política de ahí. Me encargué de coordinar los trabajos del PRI. Obviamente, pues con mi autoridad moral de Contralor, pues podía yo dialogar con mejor posibilidad con todos los grupos políticos. Finalmente, estuve trabajando ahí, pues año y medio y vino la elección federal y pues ganó el PRI todos los municipios, todos. Carro completo. Carro completo. Y fue parte de la labor, y ahí aprendí a hacer más política. Conocí todos los municipios, conocí todos los pueblitos, comunidades. Me hice amigo de todo mundo. Y ahí, pues muy bien, ¿no? Entonces, la diputación federal la sacamos con Fidencio Romero Tobón. Me tocó apoyarlo. Y ahí seguí. Y de repente viene la elección intermedia de candidatos a diputados locales. Y le digo, don Manuel, oiga, don Manuel, pues yo ya hice ganar a un diputado federal. Yo quiero ser diputado local. Y entonces me dice, tú, ¿cómo? Voy a desperdiciar ahorita a medio gobierno, a cómo se llama, a mi Contralor. Si estás haciendo buen papel. No, 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 muchacho. Todavía no. Me dice, además, para sacrificar a mi secretario, tendrías que ser líder. Y el líder va a ser Palafox. Así que, pues, solamente te quitaría para que fueras tu líder. Pero, pues, ya decidí que el líder va a ser don Carlos Palafox. Me dice, pero bueno, sácame la chamba y vas a ser federal. Te esperas otro año y tantos y vas a ser federal. Que era ya el cierre de su... Era el cuarto año y medio. Sí, claro. Está bien, pero me saques la elección. Está bien. Entonces me dijo, pero el partido podría apoyar a alguien que tú consideres que puede sacar la chamba. Entonces le dije, oiga, don Manuel, pues ahí está Enrique Nácer, que trabaja conmigo en la Contraloría. Él me ayudó a armar todo. Pues que sea ese. Y ahí entra Nácer como diputado local. Local. Y luego tú eres diputado federal. Y luego yo, don Manuel me cumple también. La verdad, hay que reconocerle su capacidad humana. Al tiempo, cuando viene la federal, me habla y me dice, bueno, como habíamos quedado, ahora sí. Ya toca que te vayas de federal. Ahora sí es momento. Échatela. Y sí, señor. Y así fue, ¿no? O sea... Oye, llegas, lo logras. Haces una buena campaña, ganas con buena diferencia, ¿no? Pues 71 puntos porcentuales contra 19 en el segundo lugar. O sea, una paliza. Más de 50 puntos. El más alto del país, la diferencia más alta de todo México. ¿De todo México? De todo México. Así llegas a ser diputado. Así. Y cómo te subes una vez que llegas a San Lázaro, que es una burbuja difícil. ¿Cómo subirse a la cúpula de donde verdaderamente se toman las decisiones? Porque son 500 diputados, pero de esos 500 diputados llega un momento en que son quizá 20 personas las que tengan las grandes decisiones en sus manos. Mírate que es muy complicado. Cuando llegué me deprimí. Porque llegas al Congreso y hay 500 gentes. No hay... Mira, por más que digan que luego hay diputados del montón, si bien hay una cúpula, no hay un solo diputado federal que llegue gratis. Todos vienen de haber luchado, de haber hecho algo. Algunos serán líderes sociales indígenas, otros serán defensores de derechos humanos, otros son políticos dinosauricos, otros son jóvenes que... Pero todos por algo llegaron. Pero también hay herederos. En la actualidad veo un montón de juniors ahí. Lo que sea, el junior, como quiera, llegó por algo porque su papá, porque esto... Y tiene relaciones. Entonces competir ahí con esos 500 es muy complicado. Bueno, irte a vivir en una ciudad con un sueldito que tienen... Los diputados no crees que ganan bien. O sea, ¿no? Entonces llegas y dices, bueno, ¿y aquí qué hago? Entonces el líder era Arturo Núñez. Y Fidel Herrera era su vicecoordinador, Rafael Oseguera. Afortunadamente mi padre fue diputado federal dos veces. Y conocía a Fidel, conocía a Oseguera. Y lo fui a ver. Vieron mi perfil y casualmente me metieron en lo que es aquí la Comisión Historia. Y por mi perfil, pues, ah, y también en ese momento, Dionisio Meade, el que era mi jefe en Hacienda. El papá de Peperito. En el banco. Entró de diputado federal. Y él era el secretario de la Comisión de Hacienda. Entonces, con esas relaciones me meten en la Comisión de Hacienda. Me meten en la de presupuesto. Y entro en la de la auditoría porque yo venía de ser contralor de Puebla. Y entonces, con ellos, y por la falta de equipo económico, como el PRI perdió la mayoría en esa legislatura, exactamente. Se les complicó el presupuesto. La ley de ingresos. Y el FOBAPROA en las auditorías. Entonces, los poquitos que éramos técnicos económicos nos volvimos sustancialmente importantes. Y me tocó a mí responsabilizarme ya de sacar el presupuesto en las comisiones porque se volvió un desastre. Entonces, la casualidad hizo que esos tres años el tema económico fuera el número uno. Y que no había mayoría para que, pues, no te necesitara. Hay que cabildear de verdad. Pero, en serio, no. Se llamaba el G8. Verde, PT, PRD, PAN. Nos destrozaban. O sea, tenían mayoría sobre nosotros. Y era un desastre sacar las cosas. Entonces, se viene el escándalo del FOBAPROA y cae en la comisión que lleva las auditorías. Y en esa comisión el presidente era Fauci Handam y yo era el secretario. Y se crea el Comité Técnico de Auditorías del FOBAPROA. Entonces, queda Fauci. Quedo yo. Queda Marcelo Ebrard. Queda Dolores Padierna. Y ya era un agente del PT. Y éramos cinco los diputados que incluso teníamos las claves secretas del FOBAPROA. Déjame decirte. Entonces, sí, fue un momento muy interesante de la política nacional. ¿Sebrard participa en el tema del FOBAPROA? Sí. Por el verde. En ese comité de auditorías. Y yo me reunía con Ebrard y con ellos tres veces a la semana. Contratamos despachos internacionales. Fue todo un momento histórico muy grave. Entonces, la circunstancia. Que estuviera Dionisio Mida y papá de Pepe. Que estuvieran los vicecoordinadores amigos de mi papá. Que el tema económico fuera. Y entonces, sí, como dices tú. De la nada de un diputado que... Porque me decía don Manuel, ni te van a pelar. Me decía don Manuel, no les hagas caso neoliberales. Ese cedillo. Me acuerdo que una vez me dice don Manuel, te están utilizando. Ya no les ayudes a estos cuates. Desde entonces yo creo que ya empezaba con sus nuevas ideas. Estas, ¿no? Ok. Y entonces... Más progresistas. Más progresistas. Me dice... No me fallaron con el periférico. No me dio el dinero cedillo. No cumplen. Le digo, ¿cuánto le deben? Creo que eran 150 o 200 millones. Me deben 150 o 200 millones. Se los consigo. Ingenuo. Cedillo. Guillermo Ortiz. Le digo, tengo brindis con Guillermo Ortiz en Hacienda. Los del grupo económico. Yo se los voy a conseguir. Chamaco. ¿No? Total. Le digo a Guillermo. Oye Guillermo. Le quedaste mal a don Manuel con lo del periférico. No vamos a terminar nuestro periférico. No, es que está complicado. Tienes que dárselo. Porque nos la hemos jugado. A ver, Santiago Levy. Estaba Levy de eso. A ver, Santiago. ¿Le vas a dar a Estefan 150 millones o 200? Bueno, 200. No me acuerdo. Sí, sí, sí. Era como el 23 o... Tenemos hasta el 31. Entonces, ¿qué le habla a don Manuel? Que deben ser mil de ahora. O más. Ni más. Le habla a don Manuel. Oiga, don Manuel. ¿Qué dice Guillermo? Que sí se nos lo va a dar. Te está choreando, Estefan. A ver, ¿qué diga usted con quién? Con Mauro Uscanga. Subsecretario de Egresos. A ver, Santiago. Te va a hablar Mauro Uscanga. Te van a dar. Ya. Colgamos, Mauro. Le hablé a Mauro. Ya total. Y era el 30 y no llegaba el dinero. Y me dijo, no, te engañaron. Y el 31 llegó el dinero. Se la cumpliste. Se la cumplimos. Oye, hablaste del FOBAPROA. Para ahorita, ahorita hablamos de cuando ya presides la comisión. Has presidido, creo que las dos comisiones más importantes en materia económica en el país, en San Lázaro. Pero antes de eso, el FOBAPROA. Platícame. Yo siento que está satanizado. Realmente, ¿cuál es tu valoración de lo que fue el FOBAPROA? Mira, yo le diría a la gente, si el gobierno hubiera dejado que quebraran los bancos, el golpe económico para todos hubiera sido tan grande que no nos hubiéramos retrasado 20 o 30 años. Si el sistema de pagos no funciona, no funcionan las empresas, las exportaciones, las compras, las tarjetas de crédito, nada. ¿Qué sucedió? Cuando el gobierno privatiza a los bancos, los privatiza mal. Y al privatizarlos, lo que hace es irse más por quien paga más que por quien va a cuidar más los bancos. Y entonces festejaban. Vendí Banamex en siete veces valores libros. Subastaban los bancos. Y nuevos banqueros que juntaron dinero con préstamos y esto y el otro, se quedaron con los bancos. Y esos banqueros no actuaron bien. Y generaron muchas cosas irregulares en la administración de los bancos. A esos se les auditó y muchos tienen denuncias penales. Eso es una cosa diferente a salvar los ahorros de los mexicanos, que es otro tema totalmente diferente. Entonces satanizaban y decían, tal persona está en el Fobaproa. Pues sí, tengo un crédito hipotecario, pues claro que estoy en el Fobaproa, no pude pagar. Se vino una crisis, se devaluó el peso, se perdieron los empleos. ¿Cómo lo voy a pagar? Entonces claramente hay que distinguir el rescate de los ahorros de las conductas ilícitas, irregulares y abusos que cometieron los directivos bancarios. Y eso se denunció y se persiguió. Pero eso no debía impedir que por otro lado el gobierno dijera, ok, una vez hecho eso, ¿qué? Dejo quebrar y que no se le... Porque al turno hacer el Fobaproa ya existía. Y el Fobaproa daba un seguro de depósito ilimitado. Hoy hay seguro de depósito. La gente que nos está viendo, hasta un límite, creo que son dos o tres millones de pesos, está cubierto su ahorro. Antes estaba cubierto el 100%. Y estaba cubierto cualquier tipo de depósito. Entonces obviamente el gobierno tenía que apoyarlo. ¿El Fobaproa termina salvando la economía mexicana? Totalmente. Y el dinero de todos los mexicanos. Pues eso, la verdad es que pasan los años, pasan los años, y pareciera así como el Chupacabras, que cada vez que se cita el Fobaproa es un tema, yo insisto, satanizado, pero hay que explicarlo. Charbel, y después de todo eso, cuando viene la parte, tu segunda incursión en política ya como diputado, y te conviertes en un personaje sumamente poderoso. Al final, no sé si en ese momento le dabas el golpe a lo que tenías en tus manos, pero pues por tus manos pasó prácticamente las decisiones económicas de presupuesto de todo un país. Mira, sí, fíjate. Bueno, termino, antes de terminar de diputado esa primera vez, fíjate, de la chamba que hice, me invita Cedillo a ser subsecretario federal. Y ya termino la subsecretaría, perdemos, me voy con Santiago Elevia al Seguro Social, Marín me invita de Secretaría de Desarrollo Social, y de ahí soy diputado otra vez. Y me dice, le digo, te voy a confesar algo que nunca he confesado públicamente. Soy candidato a diputado, y el difunto Rafael Moreno Valle me llama, y me dice, Rafa, oye Charbel, te voy a pasar a Josefina Vázquez Mota y a Elba Ester, porque yo renuncié al PRI, voy de senador del PAN. Te van a ofrecer ser diputado del PAN. Y entonces me pasa Josefina y me dice, oye, te mando un saludo Felipe Calderón, vas a perder. Porque madrazo, pues no del ancho, tu distrito está muy complicado, pero te podemos rescatar. Contigo y con Rafael terminamos de amarrar, voltear al PRI en Puebla hacia El PAN. Y me dice, Josefina, te ofrezco la pluri 3 del PAN, vas a entrar. O sea, estabas amarrado. Amarrado. Digo, oye Josefina, pero yo voy a ser presidente de la Comisión de Hacienda, te lo garantizo. Te ofrecemos la Comisión Económica que le toque al PAN. Te paso a Elba Ester. Madre. Me pasa a Elba Ester y me dice, muchacho, vas a perder tu distrito, está lleno de maestros. Yo me encargo que los maestros operen para que pierdas. O te vienes con nosotros. Déjeme pensarlo, denme media hora, porque esto está muy... No, déjeme ver esto, está muy complicado. Entonces le habla a mi papá, le digo, oye, papá, ve lo que me están diciendo estos. Hijo, traicionar, venderse. Si pierdes, pierde, con honor. Señor, este, pero nunca aceptes este tipo de... Y menos, así, no sé, ya les hablé. Oigan, declino su invitación. Díganle a Calderón que, pues, si llego a ganar, que además voy a ganar, seré presidente de la Comisión de Hacienda. Y le quiero decir que si en mis manos está darle certeza al país, la tendrá. Que seguramente voy a ser mucho más útil para el país como oposición si es que gana. Y resulta que a la vuelta del destino solo ganamos cuatro de dieciséis distritos el PRI. Y uno de esos fue el mío. Porque, pues, tantos años de trabajar rindieron fruto, ¿no? Cerrada. Una cerrada. Gané por seis puntos porcentuales. Hoy seis son muchos. En esa época seis eran pocos. ¿No? Cuando había ganado por cincuenta puntos de diferencia. Y entonces el PRI te resulta que es tercera fuerza. Y resulta que era tan enconada la situación entre el PAN y el PRD que con sus 106 diputados el PRI era el que daba la gobernabilidad. Y nos volvimos la bancada que decidía todo con un gran líder como Emilio Gamboa. Y entonces me la juego con Gamboa para ser coordinador. Y ganamos la votación. Fue a navajazo limpio, ¿eh? Y me dice, vas a apoyar, ¿sí? ¿Cuántos votos te apoyó? Éramos 106 y le conseguí como 15 votos. Pero si ganas, quiero ser presidente de la Comisión de Hacienda. Pues órale. Y me la cumplió. Comisión de Hacienda que le tocaba al PAN. Que le tocaba, perdón, al PRD. Porque el PRI era tercera fuerza. Entonces escogió primero el PRD presupuesto. Y ahí es donde te acomoda. Y entonces al PAN, perdón, escogió el PAN y le tocó presupuesto. Presupuesto, claro. Le tocaba Hacienda al PRD. ¿Y tomaron gobernación? No. Fue la única comisión que no fue por acuerdo. Los mayoriteamos. Hubo un debate de tres horas en donde dijeron que no. Pero es que también no podíamos dejarle la Comisión de Hacienda al PRD porque no negociaba. Decían que el gobierno era espurio, que era ilegítimo. Entonces se iba a acabar, no iba a haber ley de ingresos. Entonces por primera ocasión se votan todas las comisiones juntas menos Hacienda. Que era el PRD de Cárdenas de los inicios de López Obrador, ¿no? Exactamente. O sea, era un PRD fuerte. No, ya era el candidato López Obrador. Fuerte como izquierda. Sí. No, no era el candidato López Obrador, no. Era Cárdenas, sí. Fuerte como izquierda, pero cerrados en esa... Bueno, no dejaban tomar protesta, Calderón. Tuvimos que entrar los 106 diputados del PRI por el basamento, escondidas, para darle quórum. O sea, ahí actuamos con responsabilidad, la verdad. Mis respetos para mi partido porque cuando perdemos, perdemos. Cuando hay que entregar el poder, lo entregamos. Tenemos un chip muy institucional. Luego nos acusan aquí en Puebla. Es que los pristas apoyan mucho a Barbosa. No, nosotros apoyamos la estabilidad, la serenidad, el que el régimen no se descomponga a nuestro chip. Fíjate yo qué decía en esa legislatura. Porque esa legislatura fue muy interesante. Los del PAN, que por primeras veces tenían en sus manos tomar decisiones en la Cámara, llegaba algo grave y les decía, hay que resolverlo. Y reaccionaban como diciendo, no, no, es que no. Y los del PRD decían, no, no hay que resolverlo. Hay que hacerlo más difícil. Hay que complicarlo. Claro. Y los del PRI, que éramos... Entonces, no, no le conviene pasar que resolverlo. Entonces, estamos en medio de los que lo querían complicar. Los que estaban pasmados, porque siempre estaban acostumbrados a chocar con el gobierno. Y ahí con Gamboa al frente. Y con Gamboa al frente. Y fuimos la llave que logró que el país esté. Y por eso, te voy a decir una cosa. Por eso fue presidente Peña Nieto. Porque el PRI se legitimó de nuevo. Peña hizo lo suyo. Pero también el PRI le dio gobernabilidad. Mandó mensajes al sector privado, al sector social. Fuimos el eslabón que dijo, entre los extremos, el PRI. Y entonces volvimos a generar un ambiente positivo hacia el PRI, ¿no? Charbel, ¿has sido tres veces diputado federal? Tres. ¿Las tres por elección? Las tres por elección. Y hoy eres diputado local. ¿Cómo llegas a la local? Mira, te voy a decir cómo llego a la local. ¿Qué serán? ¿Qué mes? Bueno, cuando llega el momento de las diputaciones federales, me habla Alito. Y me dice, oye, Estefan, el partido, yo voy de diputado federal. El partido va a necesitar un grupo económico. Y yo quisiera, porque o sigo de presidente del PRI o seré coordinador de la bancada. Me gustaría que me acompañes. Sí, sí, Alito, te acompaño. Bueno, pues si me dice, prepárate, vas a ser candidato por Acatlán. ¿Sabes? Entonces, ya me registro y quedo ya como único candidato a diputado federal. Armo toda mi estructura, pago mi propaganda, estoy listo. Y de repente me habla Alito y me dice, oye, Estefan, fíjate que tenemos un lío. Porque también Alberto Jiménez Merino, que fue el candidato a gobernador de este distrito, y me gustaría ver que mejor se quede en la federal. ¿Te gustaría estar en la local? Dijo, oye, pero pues quedamos en la federal. Total, resongué y le dije, pues no sé, me dice, piénsalo. Yo lo pensé dos, tres veces y luego me dice mi esposa, oye, tenemos cuatro nietos. Nunca estás en la casa. Yo creo que es buena opción la que te dice Alito. Ya, no todo es tu obsesión de la política. Piénsalo también a nivel familiar. Eras delegado en Monterrey, en Nuevo León. Era delegado en Nuevo León. Pero ya no, porque ya era yo candidato prácticamente a federal. Ya lo habías dejado, ya estabas aquí operando la elección. Ya me había registrado la federal. Entonces le digo a Alito, pues órale, va. Me dice, pero bueno, pues ya los distritos están dados, te vas a tener que ir de pluri. Pues mejor. Yo, mejor, mano. Pues yo, este, muchas gracias, este, mejor. Oye, ¿y has hablado con él después de aquella historia sobre que si compraste o no la candidatura? Sí, dice, oye, mira, la verdad es que en esa historia, al que le estaba él diciendo eso, es al que le quitó la pluri local y alguna justificación le dio de eso, cabrón. Entonces me dice, no, mami, yo siempre digo cosas así y ni siquiera estoy seguro que sea yo, porque las grabaciones me hacen, no me explico. Pero la verdad es que así, mira, así fue. Tan es así que yo he dicho, bueno, si hubiera sido como dicen que fue, pues debería haber grabaciones también mías con él platicándolo, ¿no? Lo grabaron en su oficina, lo grabaron con el teléfono que traía en la bolsa. ¿Por qué no hay una grabación mía con él negociando eso? Entonces le dio el choro a la persona con la que estaba hablando porque se ve que es al que no se la dio. Y si hubiera sido así, hubiera pedido entonces la federal, ¿no? No, no, la local. Entonces, pues ya, y combino, fíjate, al final del día estoy más contento. La verdad es que en México los diputados federales poco cuentan, porque pues la verdad no hay negociación. Ya lo hemos visto. Hay un autoritarismo total. No leen los dictámenes. Se votan las cosas directo del pleno. Creo que sentirías hoy una impotencia de estar ahí, ¿no? Te digo una cosa. Después de tres legislaturas donde fui parte fundamental, en donde sí contó un poco la opinión, en las decisiones estructurales del país, en el rumbo del país, pues sería uno más del montón donde sí estaría frustrado. Oye, Charbel, te voy a hacer algunos, te voy a dar algunos nombres y me gustaría que me dieras tu opinión sobre ellos. Porque de una u otra manera forman parte de toda esta historia de política. Primero te preguntaría, aunque ya nos hablaste un poco de él, de don Manuel Bartlett. Mira, a don Manuel le tengo sumo agradecimiento porque conmigo fue un caballero, pero también le respondí y en consecuencia a todo acto bueno hay otro mío. Entonces, estamos saldados. Estamos saldados y él fue bueno conmigo y le agradezco y le funcioné yo también igual. Te pregunto por otro personaje, Mario Marín. Mario Marín, me da pena lo que pasó con él. Qué lástima. Fuimos compañeros de trabajo y qué lástima que terminó su vida así. Tony Gally. Tony Gally, un pariente al que quise mucho y que fue muy cercano a mí y Rafael nos separó. Te pregunto ahora por Arturo Rueda. Ay, caray. Alguien que ha hecho mucho daño en Puebla y que, pues, la justicia al final le llegó. No hubiera sido... Lamento que terminara así, pero se lo buscó. Alito Moreno. Alito Moreno, una persona a la que estimo mucho y que tiene mi aprecio y mi cariño y siempre lo tendrá. Emilio Gamboa. Ah, un gran amigo, un líder extraordinario. Un hombre al que admiro y quiero, la verdad. Y al que le debo mucho también. Mario Alberto Mejía. Un gran amigo del cual no soy socio ni tengo nada que ver. Pero que es un... Perdóname la palabra. Se pueden decir palabras de... Claro. Un chingón. Astrid. Bueno, la mejor compañera que me pudo haber tocado y que me ha soportado y ha tenido que sufrir mucho. Pero que al final de nuestras vidas vamos, estamos viviendo mucho mejor que antes. Charbel y Bechara. Dos hijos a los que quiero mucho. Charbel que ha superado muchas cosas, adversidades. Que estoy orgulloso de él. Y Bechara es un joven que tiene mucho ánimo y mucha entrega. Y a los dos les tengo un agradecimiento muy grande. Los dos me dieron dos nietos, cuatitos. Son el mejor regalo que me pudieron haber dado. ¿Qué era lo que te iba yo a preguntar, tus nietos? No, mis nietos son mi ilusión de la vida. Mira, ayer fui al festival de dos de ellos y no sabes, parecía que el niño era yo. Te voy a preguntar por el último personaje, Luis Miguel Barbosa. Luis Miguel Barbosa es un hombre inteligente. Es un hombre que te diré que estando en Morena no actúa como muchos en Morena. Te escucha, hay diálogo. Es estricto el gobernador. Nos respeta. Y al final del día hemos tenido una, pues cómo te diré, una relación buena. Hemos tenido buenos acuerdos y a mí me parece que es un gobernador con el que siento que tenemos una cercanía dentro de la lejanía partidista en la que hay porque al final del día sí somos de partidos diferentes y la verdad es que pues yo espero que sigamos teniendo esta buena relación pero la verdad es que con Morena al final del día pues quién sabe en qué termine la relación. ¿Te ves priista el resto de tu vida? Yo sí, mira, ya estoy muy viejo para yo le debo mucho al PRI yo la verdad es que no no concuerdo con aquellos que andan saltando de un lado al otro y lo triste de este país es que cuando te sales del PRI te vuelves honesto te vuelves bueno y todo el pecado original se te quita se cuenta que te sumergiste en las aguas del río Jordán y los peores especímenes del PRI que se van a Morena resultan que son unas blancas palomitas y se dedican a criticar al PRI ahí hay varios en Morena y tú ya sabes cuáles ahora te pregunto ¿dónde te ves en los próximos años? porque cuando ya ha sido ya lo hemos citado en esta plática tres veces diputado federal hoy diputado local ha sido secretario de un gabinete ¿dónde te ves? ¿te ves en la alcaldía de Puebla peleando esto? peleando una senaduría gobernador de Puebla ¿dónde ubicas a Jorge Estefan en los próximos años? mira, te voy a decir dónde me ubico primero me ubico cerca de mi familia honestamente mira, es que luego los políticos dicen una cosa y hacen otra ya estoy en una yo tengo 59 años el año que viene me va a dar mi tarjetita del incendio ya voy a tener mis descuentitos ya a estas alturas lo que yo quiero es tener paz sin embargo no quiere decir que me jubile entonces quemar naves a estas alturas de mi vida no lo voy a hacer sí quisiera participar y estar en las boletas y si no en un en un trabajo de gobierno porque tengo esa ambivalencia de estar en la política o en la administración si me dijeras si me ilusiona ser gobernador te diría que sí si me dijeras te ilusiona ir a una guerra de todos contra todos y ve cómo terminan los gobernadores o sea después de 6 años ve cómo terminan cuántos ejemplos hay te ilusiona una confrontación de ese tipo no si me toca lo hago no te ilusiona ser senador claro muchísimo creo que es el más el más llevable y el más cómo te diría agradable tan es así que estuve a punto de ser senador con Pepe Mid porque me pusieron en lugar 6 de la lista nacional plurinominal y me cambió Enrique Ochoa al lugar 8 cuando yo firmé en 6 y entró hasta el 6 o sea hubiera sido senador oye y no entonces ahora me ilusiona ser diputado federal o local pues si con eso contribuyo ahí estoy el chiste es participar no sabes cómo me divierto en la cámara local o sea yo pensé que pues a lo mejor iba a quedar chiquito no tengo los 41 diputados todos tenemos buena relación hay cosas interesantes me divierto aporto entonces mientras yo continúe bien ahora si llega el momento de jubilarme y no hubo nada pues también me puedo ir a mi casa a disfrutar a mis nietos o sea la verdad así estoy en ese plan y no lo digo de dientes para afuera honestamente por eso yo la verdad en la política ya no yo ya no estoy por la confrontación la última confrontación que tuve fue la de rueda y la de rueda porque él siguió hostigándome siguió golpeándome le dijo a uno de mis hijos retrasado mental y ofendió a toda mi familia fue muy cruel me dijo asesino ¿no? que yo había mandado a matar a Cecilia Monzón dijo que yo era el jefe del crimen organizado en la Mixteca con los cártel de los rojos y no sé o sea ya fueron cosas ya muy graves pero bueno ahí ¿no? él fue el que provocó el rompimiento con Nacho Mier ¿no? rompimiento que sigue hasta hoy pero que la verdad una vez que terminó lo de rueda para mí ese asunto está cerrado yo no tengo resentimiento cada quien que cargue con sus culpas eso ya pasó cada quien cada quien debe de seguir su rumbo y lo de rueda fue porque la verdad muchas veces yo olvidé el tema pero él seguía y seguía y seguía confabuló con Paco Romero para tratar de meterme a la cárcel en fin caray fue una obsesión la que yo no tengo o sea la verdad oye ¿qué te ha dejado la política en estos 30 años? ¿qué es lo que más te importa a ti de lo que te ha dejado la política? amigos dinero poder ¿qué te ha dejado? mira a mí me ha dejado una experiencia de vida a los futbolistas los llena ser futbolistas a ti te llena ser director de un medio ser empresario ser periodista ser columnista a mí me llenó o sea me dio alegría o sea lo disfruté te lo juro que lo disfruté se sufre pero también dicen que hay dolores que gustan unos días arriba unos días abajo te da estrés no sé lo gocé como un académico que saca un premio Nobel a mí me encantó lo disfruté lo viví lo sufrí este me dejó amigos pero me dejó muchas confrontaciones hay una frase que dice que la política en la política los amigos son de mentiras y los enemigos son de adeveras tú has hecho amigos en la política pocos he hecho aliados hay una frase que dice el gobernador Barbosa que se le oí un día que dijo hay encuentros y desencuentros dice pues tienes razón no a veces tienes encuentros sabes que pasa en la política que todos son tus aliados mientras no quieras lo mismo el día que dos personas queremos lo mismo nos confrontamos no no sé los primos Nacho Mier y Alejandro Armenta a lo mejor eran buenos primos hasta que quisieron lo mismo no lo sé este Tony Galli Jorge Aguilar Chedrago cuando quisieron la alcaldía no sé así no sé para gobernador para lo que quieras yo digo que en la política mientras las vidas sean paralelas serán amigos cuando se cruzan las líneas ¿no? ¿qué pasa con los equipos de los presidentes y los gobernadores? todos son amigos cuando lo quieren llevar a gobernador porque tiene un objetivo común una vez que lo llevan todos quieren algo y se empiezan a pelear entonces en política los que han sido mis aliados después pueden no serlo ¿no? oye pero por ejemplo en esto de amigos tu experiencia ya nos la relataste con un periodista pues es la que ya conocemos ¿cómo ha sido tu relación? ¿has hecho amigos entre los periodistas? tú sí tú y Mario Alberto son mis amigos tengo algunos otros que considero buenos cuates ¿no? como Ricardo Morales pero amigos íntimos porque pues contigo he convivido en cosas más familiares personales lo mismo con Mario Alberto ¿no? con ustedes dos puedo decir que hemos vivido otras cosas distintas ¿no? las lealtades ¿cómo se viven en política? muy complicadas este cuando hay un interés mira las lealtades se tienen que ver de una manera como diríamos este en matemáticas viunívocamente para tú exigir lealtad la tienes que otorgar la lealtad no se da de un solo lado yo he actuado siempre con lealtad pero el 95% de las veces que he actuado con lealtad cuando llega el momento se te voltea cuando te ven abajo te dejan hasta de hablar y cuando te ven medio que vas como dijo el Papa los que vayan subiendo que saluden a los que van bajando porque cuando los que van bajando suban y tú vayas bajando te los vas a volver a encontrar yo he actuado siempre mira yo perdono rápido no soy rencoroso y como el caso de Rueda si él hubiera estrechado la paz y hubiera dejado de ser gravemente en contra mía yo hubiera dejado las cosas por la paz te lo digo pero no se le daba la humildad y siguió confrontando atacando mintiendo ofendiendo entonces yo la verdad no tengo un enemigo en la vida yo olvido incluso a los que me han ofendido los ayudo y cuando he estado mira me dijo una frase don Manuel que le agradezco me dijo en el que gana está la capacidad de reconciliar no en el que pierde el que pierde no tiene nada que ofrecer para reconciliar pero el que gana sí y cuando tú ganes trata de reconciliar y utiliza lo que tienes para reestructurar todas las las desavenencias y lo he tratado de hacer cuando he podido por último Jorge y agradeciéndote este espacio y esta apertura que tienes con nosotros y con toda la gente que sigue las transmisiones de intolerancia en este tetatet yo te preguntaría la que todos quieren saber te vamos a ver en la boleta del 2024 mira mi deseo es estar que se me cumpla mi deseo no lo sé caprichos no voy a tener no me voy a aferrar a me dan algo renuncio al PRI verdad no ya no estoy para eso si merezco estar creo que sí no sé en dónde porque tampoco soy yo el mesías que va a resolver y va a decidir dónde pero creo que estoy entre los cuadros del PRI que aportan soy de los que saben hacer campaña soy de los que sabe operar y soy de los que también puede llegar a acuerdos y puedo contribuir hay que ver en qué termina si habrá coalición PRI-PAN-PRD o no oye pasó algo iba yo a despedir la entrevista pero viene a mi mente algo en los días pasados se discutió en el congreso el presupuesto para el año siguiente ahí yo vi una distinción incluso lo escribí en columna una diferenciación con lo que está pasando en San Lázaro ¿cómo lograr que se puedan llegar a acuerdos en este caso tú que formas parte de una bancada minoritaria pero al final tienes una voz que pesa ahí en el congreso ¿cómo lograr eso y por qué no se logra en México? mira todo parte primero de la voluntad en México no hay voluntad a nivel nacional de cambiarle una coma a nada segundo entiendo que la mayoría en la Cámara de Diputados pues no no le dice al Ejecutivo Federal oye vamos a darles chance de algo ¿no? ¿qué pasa aquí? que de entrada y aquí por eso es que luego cuando dicen que tenemos buenos acuerdos con el gobierno dicen que que si hay algo raro pues no si el gobierno del estado tiene apertura te escucha te avisan lo que van a hacer y cuando propones y hay diálogo se hacen cambios pues lo hacemos aquí se cambiaron el 15% del presupuesto modificable se modificó 536 millones y en los temas que nosotros propusimos sin engaños y tuvimos su reunión con el señor gobernador el presidente y el secretario de la comisión de presupuesto que yo soy el secretario viendo los temas y ahí se definió que podíamos cambiar y se cambiaron cosas entonces hubo voluntad del gobierno pero también nosotros llevamos propuestas sensatas y prudentes y aquí Sergio Salomón Céspedes pues también cabilló con el gobierno y buscó la manera de que hubiera sensibilidad ese ambiente de diálogo existe en Puebla ese ambiente veo que no existe a nivel nacional la verdad o sea allá no es impositivo es a ver ni una coma olvídate de un peso coma ni unas comillas pues o sea ni un punto y aparte digo así no se puede no 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 Jorge Estefan agradecidísimo contigo por esta apertura hoy te conoce creo que quienes vean esta entrevista conocerán mucho más a Jorge Estefan de quien sabemos mucho pero de su ejercicio en la política diaria pero a veces la parte personal y la historia pues creo que nos hace ver al político y a la persona que hay en ti muchísimas gracias por acompañarme gracias Enrique y te digo una cosa disfruté mucho esta entrevista no hombre y te dije cosas que nunca había dicho es tu casa Charbel y de verdad tú sabes que hay una amistad de muchos años muchas gracias pues muchas gracias a todos ustedes y la próxima semana cerramos este ciclo en este año para el año siguiente volver TED a TED con los personajes de Puebla muchas gracias buenas noches